Estamos al fin de un periodo histórico oscuro y ya nada será igual que antes. Poco a poco comenzará a clarear el alba de un nuevo día. Las culturas empezarán a entenderse. Los pueblos experimentarán una ansia creciente de progreso para todos entendiendo que el progreso de unos pocos termina en el progreso de nadie. Sí, habrá paz y por necesidad se comprenderá que comienza a perfilar una nación humana universal.